Esta temporada vamos a tener un incremento en el volumen de exportación comparado con el que tuvimos el año pasado. Vamos a tener un incremento también en el valor de la exportación en relación al año pasado. Y en términos generales creo que va a ser una, va a reflejar los números una temporada aceptable en términos de volumen, en términos de valor. Gracias.